Lo que me dieron es que efectivamente tiene cinco días en terapia intensiva, está intubado. Sí siento que me hizo luchar, o sea, eso que vi en ese momento, yo no vi ni una luz al final, ni mucho menos nada de eso. Van a checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque muy lamentablemente no tiene los músculos. En que dentro de mí dije, creo que no se va a poder. Le hicieron un procedimiento en la mañana, hicieron una tomografía. Entonces viene a la mente todo, si pasa tu vida rápido, eso que dicen de que pasa tu vida en un momento así, si pasa. Le van a quitar obviamente, no sé cómo se llama, el tubo. Daniel Bisognó atraviesa una situación crítica, luchando tenazmente por preservar su vida, lo que ha generado la consideración de destapar su historial médico. En este momento, Bisognó vuelve a ser el centro de la atención pública en relación con su enfermedad y su estado de salud. Lamentablemente, las últimas novedades acerca de su condición no son alentadoras, sino más bien muy triste. La inquietud por la salud de Bisognó es evidente, y estamos dispuestos a proporcionar todos los detalles pertinentes sobre su situación médica. El estado de salud de Daniel Bisognó parece ser bastante delicado, pues a casi dos semanas de su hospitalización, se ha dado a conocer que el conductor de Ventaneando, está luchando con una infección bacteriana en los pulmones y se encuentra en terapia intensiva, aunque su respuesta al tratamiento médico se califica como favorable. La salud de Daniel Bisognó ha generado preocupación e inquietud, tanto a propios como a extraños desde hace varios días, luego de que se diera a conocer que había sido hospitalizado de nuevo. Me dirigí al hospital donde está internado Daniel Bisognó y la parte médica que... En este contexto, Patti Chapoy ha compartido detalles adicionales sobre la condición del conductor de Ventaneando. La periodista reveló que visitó a Bisognó en el hospital y lamentó informar que tuvo que ser intubado, ya que no puede respirar por sí mismo. La situación se ha vuelto más crítica, y la revelación de estos pormenores ha intensificado la preocupación y atención sobre la salud de Bisognó. Según la periodista de espectáculos, los pulmones de Daniel Bisognó se han visto muy afectados a raíz de la infección pulmonar que contrajó, lo que lo llevó a ser hospitalizado desde hace algunos días. Cabe mencionar que esta situación ya se lo habíamos mencionado en un video anterior, que Daniel Bisognó ya requería un respirador para mejorar su capacidad respiratoria y prolongar su tiempo de trabajo. Era evidente que con la situación médica que enfrentaba, la persistencia de sus problemas de salud indicaba un panorama desafiante. Hablando objetivamente, hay una creciente percepción entre muchas personas de que Daniel Bisognó enfrenta dificultades considerables y es poco probable que logre salir de esta situación. Desde el corazón, mantengo la esperanza de que pueda recuperarse, aunque se vislumbra como un camino sumamente complicado. En la actualidad, numerosas personas expresan su molestia hacia Patti Chapoy debido a sus declaraciones en televisión, donde asegura que Daniel Bisognó se encuentra bien, que su infección es leve y que está recuperándose de manera satisfactoria. Sin embargo, muchos perciben estas afirmaciones como falsas y consideran que Chapoy está mintiendo deliberadamente. A pesar de sus intentos por transmitir un mensaje de optimismo, la realidad de la situación de Bisognó parece ser diferente, lo que genera frustración y desconfianza entre quienes siguen de cerca su estado de salud. En su momento, Patti Chapoy expresó que estaba siendo respetuosa con Daniel Bisognó durante este difícil momento que está atravesando. Sin embargo, parece haber comprendido que ya no puede mantener esa postura y ocultar la realidad de la situación. Antes de que la crítica pública se intensificara, ha decidido finalmente abordar la verdad en el programa y revelar lo que realmente está sucediendo con Daniel Bisognó. Durante varias semanas, en este canal hemos señalado que su estado de salud no es favorable, indicando que permanece en terapia intensiva hasta el momento. La situación actual ha empeorado, ya que ahora se informa que Daniel Bisognó enfrenta dificultades respiratorias y está prácticamente intubado en diferentes áreas para facilitar su mejora, según las palabras de Patti Chapoy y las indicaciones médicas. Aunque se menciona cierta mejoría según la perspectiva de los médicos, después de cinco o seis días, Bisognó permanece en terapia intensiva y completamente intubado. Este desarrollo ha llevado a que muchas personas pierdan casi toda esperanza respecto a la evolución de la situación de Daniel Bisognó. Patti Chapoy abordó en el programa, Ventaneando, el verdadero estado de salud de Daniel Bisognó. Según lo comunicado por la pareja del conductor, Bisognó contrajo una bacteria en los pulmones que le impide respirar por sí solo. A pesar de esta situación, está respondiendo positivamente a los tratamientos. Chapoy detalló que visitó a Bisognó en el hospital, indicando que lleva cinco días en terapia intensiva y está intubado. Hoy se le realizó una tomografía y se planea quitarle el tubo para evaluar su capacidad de respirar por sí mismo, aunque actualmente enfrenta dificultades debido a la falta de fuerza en los músculos. Pero evidentemente, los médicos son conscientes de la mejora, según indicó Patti Chapoy. La periodista señaló que los profesionales médicos han mencionado que la recuperación llevará algunos días, ya que están esperando que Daniel responda positivamente a diario, lo cual ha sucedido hasta ahora con la efectividad de los antibióticos que están combatiendo la infección pulmonar. A partir de este punto, se aguarda a que se recupere lo suficiente y adquiera la fortaleza necesaria para retomar su vida, no solo en términos laborales sino en general, dado que le gusta y le apasiona. Hasta el momento, no se tiene información sobre la fecha de su alta médica. Sus colegas esperan que con la voluntad y la energía característica de Daniel, logre superar este difícil momento. En cuanto a su hija Micaela, Patti mencionó que hasta ahora no ha podido visitar a su papá debido a las restricciones de ingreso a la terapia intensiva. Así es, esta es la verdad sobre el estado de salud de Daniel Bisogno, que tanto Patti Chapoy como el programa han intentado ocultar en las últimas semanas. Aquí mismo, hemos intentado informar y desmentir las afirmaciones de Patti Chapoy, ya que no entendíamos por qué insistía en afirmar que él estaba bien y que su salud estaba mejorando, cuando en realidad no era así. Es importante que se conozca la verdad sobre la situación de Bisogno para que todos estemos al tanto y podamos enviarle nuestros mejores deseos y apoyo durante este difícil momento. La incógnita persiste, ¿Daniel Bisogno retornará a... ¿Ventaneando? Honestamente, albergo serias dudas al respecto. Mi perspectiva es que, en caso de superar la situación actual, lo veo improbable. La recuperación podría dejarlo débil y condicionado, privándolo de la fuerza necesaria para conducir el programa junto a Patti Chapoy. Patti Chapoy y los ejecutivos tomarán una decisión basada en el sentido común, posiblemente dictaminando que no es viable que Bisogno continúe trabajando en su estado actual. Si observábamos anteriormente que Daniel Bisogno ya mostraba un deterioro notable en la pantalla, imaginemos su actual estado. Contemplar como ahora ni siquiera puede respirar por sí mismo es impactante. Los médicos anunciaron la posible retirada del tubo, evaluando su capacidad para respirar autónomamente. Los familiares de Daniel Bisogno segramente están atravesando un momento muy complicado, ya que la perspectiva de su recuperación es difícil. Aunque deseamos sinceramente que supere esta situación, es necesario reconocer la gravedad del escenario. En definitiva, pedimos oraciones por Daniel y les invito a compartir sus opiniones sobre lo que está sucediendo con él. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!